Fotografía Agencia P. Adamari López fue capturada recientemente interpretando uno de los temas musicales más famosos de la reina del rock. Esto debido a que Alejandra Guzmán fue invitada especial en el programa matutino Un Nuevo Día. Con motivo de rendir tributo a Guzmán, dos de las conductoras se dieron a la tarea de demostrar sus habilidades vocales para interpretar dos de los temas musicales más famosos de la rockera, Hacer el Amor con Otro y Eternamente Bella. Guzmán asistió al espacio televisivo con el motivo de anunciar que será juez de la competencia, la voz, del cual también formará parte el ex de Adamari, el puertorriqueño Luis Fonsi, pues será parte del jurado. La conductora Zulaika interpretó el tema, Eternamente Bella, mientras que Adamari dio voz a un tema mucho más romántico y pasional, Hacer el Amor con Otro, ambas canciones son éxitos de la cantante mexicana. Lea también, Jennifer López muestra el peor rostro de su novio y las redes se burlan a juzgar por el rostro de Alejandra Guzmán. La interpretación de Adamari pareció ser más que agradable, divertida, ya que sus expresiones de impresión y risa dejaron entrever que el canto no se le da muy bien a la conductora. Guzmán no paraba de reír. Aquí el divertido video. Adamari López imitación Alejandra Guzmán video Zulaika Hacer el Amor con Otro Juez de la Voz. Adamari López imita a Alejandra Guzmán.